¡Muy buenas, platanitos del terror! Hoy vamos a hacer una super llamada a Voz Espoja el Asesino Sí, sí, Voz Espoja el Asesino porque en el nombre pone Voz Espoja the Assassin O sea, Spongebob el Assassin, o sea, en inglés, en español significaría Voz Espoja el Asesino, creo, ¿vale? Así que ya sabéis que este tipo de llamadas, no sé si son reales o farsas La verdad que es un foro donde hay miles de números Estas de Voz Espoja, estas de Arenita, de Calamardo Hay muchísimos, muchos números de varios personajes de Voz Espoja, hasta de Disney Hay demasiados personajes, por así decirlo Y lo único que hago yo es bajarme el archivo y llamar ¿Qué sucede? Pues mira, obviamente no se sabe si es verdad eso o es un contestador Como siempre digo, esto es para vivir nuestra experiencia Así que vamos allá al escritorio, como siempre Aquí tengo ya descargado el archivo, que lo estáis viendo en pantalla Se llama Voz Espoja the Assassin, ¿verdad? Creo que significa Voz Espoja el Asesino Así que vamos a extraerlo aquí Extraer, que creo que es extraer aquí Bueno, ya tenemos aquí, vale, perfecto Eh, hay un vídeo y hay un blog de texto, vale Vale, pues, eh, a ver A ver, el blog de texto, perfecto El blog de texto pone Spongebob de Assassin y un número de teléfono Vale, perfecto El número de teléfono lo voy a censurar, ¿vale? Chavales, no lo voy a decir El número de Voz Espoja por seguridad, ¿vale? Puede ser un número hacker de estos que te llama Y te pueden quitar todo el sardo O es un número maldito y te puede pasar algo Así que por seguridad no lo voy a hacer Pero si este vídeo recauda muchos likes Y de verdad es apoyado Pues a lo mejor lo doy O en un vídeo o cualquier cosa, ¿vale? Así que por seguridad no lo voy a dar Pero si... Recuerde que si en este vídeo llega, yo que sé, 25.000 likes 30.000 likes Toma el número de Voz Espoja y de Peter Pan si hace falta, ¿no? Pero ahora mismo, no Ahora vamos a ver el vídeo, ¿vale? Yo tengo los cascos ya puestos Que los tengo por aquí, ¿vale? Pedazos de orejas tengo, pero bueno Vamos allá Vamos a poner el vídeo A ver, ¿cómo se pone el vídeo? Le doy aquí Vale Está en inglés, por lo que oigo Que los locales se referen a solo como Slendybob Infortunadamente para Larry Parallel dimensions do existen No, 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 no Spongebob, ¿es que tú? No Hostia, puta, ¿tú? Uh-oh Hostia ¿Qué es? ¿Nol? ¿En este vídeo? ¿En este vídeo? ¿Qué es lo que oigo? ¿Pero cómo habla? ¿Quién coño habla? ¿Quién coño es ese? ¿Lol? ¿Lol? ¿What the fuck? ¿Lol? ¿El dopedangue de... De Bo Espoja? ¿Larry? Sí, Larry, you've really let yourself go ¿Lol? ¿Lol? ¿Boo Espoja el asesino, chaval? ¿What the fuck? The smile, smiler, smiler, smiler I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready I'm ready, I'm ready Go Spongebob! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, chaval! ¡Lol, chaval! ¡Lol, chaval! ¡Madre mía, este! ¡Lol, chaval! ¡Lol, chaval! ¡Lol, chaval! ¿Sabes lo que es el carremato? ¡Lol! ¡light notatna! ...es destruirse, ¡Lol, chaval! ¡Lol! ¡Lol, chaval! LOL Vaya video más creepy chaval Voy a expojar el asesino No, lo siguiente Hostia puta tío Que puta paranoia Que puta paranoia esta tú O sea, era como un doble Dange de esto, o sea Como se diga, un doble de voz esposa Pero el doble era el asesino Puede ser, no sé si esa es la teoría Que yo vi ahora en el video Pero era super creepy el video Vale, uh, aquí tengo el teléfono Vale, que voy a quitarlo aquí de la batería Voy a quitarlo de la batería Y vamos a llamar Claro, vamos a marcar Número de voz esposa Y eso, ya vale Ya sabéis, a ver Voten este video con un buen like Compártanlo para más videos de estos Si os gusta De todas formas Pronto traeré unas nuevas sesiones al canal Y cosas nuevas al canal Vale, van a haber mucho contenido Y muy bueno, vale Así que, a ver, espera un momento Vale, aquí se marca Se marca aquí Es que yo con los móviles Ya sabéis que yo soy con los móviles Muy tonto, vale Así que bueno Vamos aquí a abrir el blog de texto Vale, que hay que marcar Seis... Coño, pero no lo puedo decir No, 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 no A ver por aquí Joder, que me salga No, no, no Nos moco el tío Vale Aquí estamos marcando El numerino Vamos a ir Vamos a ir Vamos a marcar, eh Información Movistar El saldo de su tarjeta No le permite hacer una llamada De más de un minuto Información Movistar El número que usted ha marcado No corresponde a ningún cliente Como siempre No, no, no O sea, este es raro Porque este dice Que no corresponde a ningún cliente Formación Movistar El saldo de su tarjeta No le permite hacer una llamada De más de un minuto Información Movistar El número que usted ha marcado No corresponde a ningún cliente Qué raro No, no O sea, dice Que no Que no corresponde a ningún cliente Pero O sea La otra vez Algún número me dijo Que sí existía el cliente Pero que no era No existía o algo así Es que estoy pensando En el otro vídeo Pero no me acuerdo Bueno, vamos a darle ahí Ahora Tío la llamada Vamos a ver si Lo coge Claro Que por cierto Me ha quitado los cascos Oye Un minuto Oye Oye Voz esposa Oye 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 Yo no soy usted El ruido Estoy sintando El ruido este Oye Voz esposa Hostia puta Que están matando A un niño ahí O qué Tengo los pelos de punta Los pelos de punta ¿Eh? Hola Hola Toma tierra Toma tierra Hablamos de dos el agua Aquí no contesta Ni Ni Peter Pan Oye Y mi cuerda Yo no sé Quín coño Me cogí el teléfono Pero parecía Un niño Flipando Debajo del agua O sea Un niño Flipando Debajo del agua No tengo explicación Qué cosa más rara Ni puta idea Madre mía Me dejé la oreja por fuera Y pedazo de oreja Orejas De verdad muy grande Tengo la oreja demasiado grande Así que Bueno Como ya sabéis Este es el número No sé si son reales Es un contestado Como siempre digo Vamos a vivir la experiencia Y eso chavales Que si os gustó esta llamada Revienten el like a muerte Y pronto Muchos de vosotros Me habéis dado muchísimo ánimo Por lo de Abigail Gracias de verdad Chavales Gracias Gracias de verdad Y pronto llamaré a Samara Morga A lo mejor No sé si hacerlo en directo O en Grabado ¿Vale? Así que Votadlo con un like Y decirme en los comentarios Si os gustaría que llamara Samara Morga En directo O qué ¿Vale? Estoy un poco cagado Pero quiero llamar Para ver qué sucede ¿Vale? Así que nos vemos Un abrazo Platanito De Terror No sé si Adiós